Escriba la ecuación de la familia de circunferencias concéntricas con centro en el punto 1,2. Asigne tres valores al parámetro y dibuje las circunferencias correspondientes. Entonces nos piden la ecuación de la familia de circunferencias concéntricas, o sea que tienen el mismo centro. Y ese centro es el punto 1,2. Este es el centro. Asigne tres valores al parámetro y dibuje las circunferencias correspondientes. Vamos primero a encontrar la ecuación de la familia de circunferencias que tiene su centro aquí. Como todas las circunferencias tienen su centro en el punto 1,2, vamos a basarnos en esta ecuación. La forma ordinaria de la ecuación de una circunferencia. El centro H,K en nuestro caso es el punto 1,2, o sea H es 1 y K es 2. Entonces sustituimos ahí esos valores y nos queda esto así. R se queda así. Pues esta es una representación de la ecuación de una familia de circunferencias que tiene su centro en el punto 1,2. El radio es R, en este caso R es el parámetro, o sea que esta sería una respuesta para el problema. Es la ecuación de la familia de circunferencias concéntricas con centro en el punto 1,2. Aquí el parámetro es R. Nosotros podemos decir que R cuadrada es una cierta cantidad K. Entonces podemos escribir esta ecuación así. Esta es otra forma de escribir la ecuación de la familia. Obviamente como R es mayor que 0 para obtener circunferencias reales, pues R cuadrada también lo es. Y como R cuadrada es K, entonces K debe ser mayor que 0 en esta ecuación. Esta también podría ser una ecuación de la familia. Acá R es mayor que 0. Aquí K es mayor que 0. Aquí R es el radio. Aquí K es una constante, que en realidad es R cuadrada. Aquí se le asignan valores a K. Acá R. Acá al radio. Acá a la K, que es R cuadrada. Esta ecuación o esta se puede reescribir. Por ejemplo, la primera se puede desarrollar. El desarrollo de estos binomios al cuadrado es este. Este es el desarrollo para este binomio al cuadrado y para este es este. Esta R cuadrada la puedo pasar a restar de este lado. Y queda la ecuación igualada con 0. Puedo escribir esto así. 1 más 4, 5. Esta ecuación es la ecuación de una circunferencia escrita en forma general. Aquí la D es menos 2. La E es menos 4. Esta sería la F. 5 menos R cuadrada. Esta es otra manera de escribir la ecuación de la familia de circunferencias concéntricas que tienen su centro en el punto 1,2. Aquí el parámetro es R, que es el radio. R es mayor que 0. Ya lo sabemos. Esta ecuación también se puede escribir de otro modo. Si a 5 menos R cuadrada le llamamos K. O bien otra letra. Aquí vamos a decir. K1, K1, K1. Aquí vamos a decir que. K2, es una constante. Si es así, entonces esta ecuación se puede escribir de este modo. cuáles son los valores que puede tomar la k2 aquí pues se puede deducir despejando de acá la r cuadrada pasamos este 5 a restar para acá queda menos r cuadrada igual a menos 5 más k2 luego le cambiamos de signo a los términos de esta ecuación o sea la multiplicamos por menos uno y llegamos a que r cuadrada es igual a 5 menos k2 nosotros sabemos que r cuadrada es mayor que cero entonces 5 menos k2 debe ser mayor que cero y aquí se deduce que 5 debe ser mayor que k2 pasando menos k2 de este lado como más k2 o sea que k2 debe ser menor que 5 volteando esta desigualdad o sea que en esta ecuación k2 debe ser menor que 5 cuando yo use esta ecuación para obtener circunferencias a la k2 debo darle valores menores que 5 para obtener circunferencias reales eso se deduce de aquí del hecho de que r cuadrada debe ser mayor que cero bueno entonces escribimos aquí la ecuación de la familia de circunferencias concéntricas que tienen su centro en el punto 1,2 escribimos de hecho cuatro formas para la ecuación de la familia todas son válidas ahora la otra parte del problema asigne tres valores al parámetro y dibuje las circunferencias correspondientes aquí el parámetro depende de cuál ecuación tomemos si tomamos esta ecuación pues el parámetro es r si tomamos esta ecuación el parámetro es k1 si tomamos esta ecuación el parámetro es r el radio como acá y si tomamos esta ecuación el parámetro es k2 y k2 es 5 menos r cuadrada si está relacionado el parámetro con el radio como está k1 k1 es r cuadrada el cuadrado del radio nos piden tres valores al parámetro podemos tomar esta si queremos tomar esta para un parámetro para otro parámetro vamos a tomar esta y para otro esta ya que esta y esta tienen el mismo parámetro r vamos a tomar esta primero a la r le voy a dar el valor de 5 si r es 5 tengo circunferencia de radio 5 que tiene su centro en el punto 1,2 la ecuación de esa circunferencia es esta 5 5 al cuadrado aquí es 25 vamos a dibujar la circunferencia correspondiente a esa ecuación el radio es de 5 la circunferencia pasa por aquí aquí agregue 5 puntos vamos a ponerlos de negro 5 5 marcas luego entonces la circunferencia pasa por aquí otro punto es acá agregó 5 marcas la circunferencia pasa por aquí ahora aquí voy a agregar 3 marcas porque aquí ya hay 2 la circunferencia pasa por aquí y voy a agregar aquí 4 marcas la circunferencia pasa por ahí voy a poner de verde este punto entonces se trata de esta circunferencia que estamos dibujándola en forma aproximada esa es la circunferencia correspondiente correspondiente al parámetro r igual a 5 de esta ecuación vamos a llamarle a esta ecuación a a esta ecuación b a esta ecuación c y a esta ecuación d esa circunferencia es para r igual a 5 igual a 5 en la ecuación a si hubiera tomado yo la ecuación c pues nos hubiera dado la misma circunferencia ya que este es el radio también esta ecuación es una reescritura de esta donde esta r es esta misma entonces si yo tomo la ecuación c y aquí le asigno el valor de 5 me da la misma circunferencia y la ecuación obtenida es la que se obtiene aquí con r igual a 5 es equivalente a esta eso es obvio ahora voy a tomar la ecuación b si quiero tomar la ecuación b le debo asignar valores al parámetro k1 esto entonces es en la ecuación a ahora en la ecuación b voy a asignarle al parámetro k1 el valor de 9 si lo hago obtengo esta ecuación ¿cuál es la circunferencia correspondiente a esta ecuación? ¿qué radio tiene? pues yo sé que k1 es 9 entonces r cuadrada es 9 si r cuadrada es 9 r es 3 se trata de una circunferencia que tiene un radio de 3 tiene su centro en el punto 1,2 entonces se trata de esta circunferencia 3 para acá pasa por aquí 3 para abajo desde c 3 unidades pasa por aquí pasa por aquí y también pasa por aquí desde c hay 3 unidades hasta esos puntos es esta circunferencia es esta circunferencia esa circunferencia tiene un radio de 3 pero el parámetro fue 9 voy a poner aquí voy a poner aquí el parámetro k1 es 9 en la ecuación b k1 k1 es igual a 9 o r es 3 eso es obvio ahora voy a asignarle un valor un valor al parámetro en esta ecuación en la ecuación d aquí le voy a asignar un valor a k2 ese valor tiene que ser menor que 5 voy a tomar el valor de k2 de 4 que ecuación obtengo sería x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 4y más 4 igual a 0 obtengo esa ecuación ahora la gráfica de esta ecuación yo sé cuál es el centro de esta circunferencia es el punto 1,2 porque todas las circunferencias de la familia son concéntricas pero cuál es el radio el radio lo puedo obtener en base a estas relaciones aquí dice que 5 menos r cuadrada es k2 o r cuadrada es 5 menos k2 voy a tomar esta ecuación r cuadrada es 5 menos k2 esto es 5 menos 4 esto es 1 r cuadrada es 1 o sea que el radio al cuadrado es 1 entonces el radio es 1 se trata de una circunferencia de radio 1 lo voy a poner de azul ese es el centro si el radio es 1 pasa por aquí por aquí por aquí y por aquí esta es la circunferencia esta es la circunferencia esa circunferencia que obtiene con k2 igual a 4 igual a 4 en en la ecuación de aquí era k1 igual a 9 en b y aquí es k2 igual a 4 en d aquí es en d eso es obvio pero lo voy a poner aquí entonces obtuvimos tres circunferencias correspondientes a tres valores del parámetro eso es todo